Dale así, Julian mira, pótale la mala o pa' que venga a comer. Cablo, pero... ¡Nanme! ¡Ay, pa' cabana! Dale el pasito, el pasito, dale un chín a la mala, Julian, ven pa' que venga. Venga a ver, Julian, mira. Mira. ¡No, mira! ¡Julian! ¡Nanme! ¡Di! ¡Nanme! 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 ¡Gala, man! ¡Gala, Lucas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nanme! ¡Nanme! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!